Indudablemente es una semana que no ha sido fácil porque tuvimos dos partidos por fuera de los cuales nuestra mentalidad y nuestro objetivo era alcanzar los seis puntos, de los cuales nada más pudimos conseguir tres, pero anímicamente el equipo tiene que tener la mentalidad para superar el último partido que tuvimos y quedarnos con lo bueno que hemos hecho hasta ahora, que nos da la posibilidad el día de mañana, como tú dices, un gran partido, de poder sumar nuevamente a tres y podernos afianzar en los primeros lugares de la tabla. Tenemos que tener esa mentalidad fuerte de dar el cambio de página y saber que es un nuevo torneo donde estamos en los primeros lugares, que hemos hecho cosas muy buenas, que por ende nos dan la posibilidad, como te digo, de ganar mañana y seguir afianzándonos en los primeros lugares.